Muy buenas chavales, atentos a las dos noticias que os traigo que son muy interesantes. Por un lado, se filtra el motivo del despido de Carlota Corredera en Mediaset, que se dice pronto. Básicamente, un directivo ha dicho que Mediaset no compartía cómo Carlota Corredera llevó el tema de Rocío Carrasco, cómo, digamos, alteró un poco la armonía de los espectadores y se hizo todo demasiado estricto y de una manera un poco surrealista. Aquí hablan claramente de que Carlota Corredera no siguió las instrucciones de Mediaset y por eso le dio el matarile, ¿no? Bueno, ya se sabía, pero bueno, hay más cosas, también os lo digo, no solamente es eso. Y por otro lado, tenemos que desmentir a María Patiño, que está vendiendo, de que Sálvese Quien Pueda ha triunfado. Decirle que los datos están ahí y en Twitter solo 4.700 usuarios hablaron de Sálvese Quien Pueda o Sálvese Quien Pueda. Y que solo hubo 16.000 tweets. Es decir, si en la red que más se mueve apenas hubo 4.700 usuarios comentándolo, significa que al menos 3.000 o 3.500 veríanlo en Netflix. Vamos, que ha sido un fracaso. A mí me da igual lo que digáis de que está en el top 1 de series. Todos sabemos que en el top 1 de series cualquier cosa que se emita nueva sale en el top 1. La cosa es que aguante ahí más tiempo de dos meses y a ver en qué datos está dentro de dos meses. Es un fracaso. Comentad, opinad, suscribiros. Venderán que harán una segunda temporada, que es la primera troceada, que de verdad que os están engañando. Ya veréis cómo no vais a lo mediario, como quieren. Nos vemos.